Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de otro de los grandes problemas que tiene nuestro tejido empresarial y sobre todo los autónomos y las pymes, la amorosidad. Y sí amigos, hemos hablado en este canal muchas veces de esa amorosidad, dos tipos fundamentales, la amorosidad pública, que sí, uno de los grandes problemas que tienen pymes y autónomos que trabajan con las administraciones públicas es que no cumplen las leyes que han hecho, no pagan en esos 30 días que les marca la ley para pagar a sus proveedores. Estamos hablando de una media en la administración pública de 77 días, de 30 que dice la ley a 77 días de media y es que hay administraciones públicas, entidades locales, que están pagando a 4, a 5, a 6 años, al final la media 77 días, 77 días que son pues muchos días por encima de esos 30 que les recoge la ley y aquí no pasa absolutamente nada. Es verdad que ahora hay un proyecto de ley que se está trabajando en el que se propone penalizar esta amorosidad, esperemos que también y de manera especial la amorosidad de las administraciones públicas. Pero saco este tema de nuevo porque ayer escuchando a uno de los representantes de esos autónomos transportistas que están en huelga, que se han unido, que han dicho que hasta aquí, que hasta que no solucionen el problema de la rentabilidad de sus negocios, que recordemos no son rentables por la carga impositiva que tienen, no nos engañemos, no es porque el diésel esté caro, porque el diésel está caro, ¿por qué? Porque el 50% del precio que pagan del diésel se va a impuestos. Luego el problema son los impuestos. El problema es todo ese dinero que tenemos que aportar al Estado y bueno, pues que es una caja enorme, gigantesca, infinita, en la que vamos metiendo impuestos y bueno, pues poco control ahí del gasto, poco control ahí de la eficiencia de todo eso, pero eso sí, cada vez vamos recaudando más. De hecho, este año, récord histórico de recaudación, claro, suben los precios, suben el dinero que recaudamos por esos porcentajes en los que tenemos productos completamente asfixiados, como pueda ser el diésel, como pueda ser la luz y todo eso además genera ahora que absolutamente todo suba de precio y cuando suben los precios, pues también sube lo que se recauda en IVA, si no deflactamos esos tramos del IRPF, pues también cobramos mucho más IRPF, con lo que, bueno, pues están desde el gobierno felices y contentos, porque sin hacer absolutamente nada bien, sino haciéndolo muy mal, han conseguido que suban los precios y que ahora, pues estén recaudando mucho más dinero que antes sin tener que haber subido oficialmente ningún impuesto. Algunos sí los han subido oficialmente y ahí los tenemos. Con lo que, claro, el gran problema que tienen estos compañeros, los autónomos transportistas, es que el Estado ha conseguido que su negocio no sea rentable. Pero uno de ellos hablaba también de otro de los grandes problemas que tienen, que es precisamente la forma de pago. Ellos hablan fundamentalmente de la forma de pago de las grandes empresas que los contratan para los transportes y, claro, hablan de que no se cumplen la ley. La ley para las empresas privadas lo que habla es de que se debe pagar en 60 días. Si estáis en cualquier sector de actividad sabéis que, bueno, que en la mayoría de los casos hay pagos a 90, 180 días, a 365 días. Bueno, la ley dice que a 60. Pero, claro, oye, si nos ponemos gallitos y decimos que la ley pone a 60, pues no me contratan y ya está. Por eso, los camioneros también se plantan, se plantan todos y dicen, bueno, no me contratas a mí ni a nadie porque paro. Bueno, hablaba del tema de esos pagos, pero apuntaba que no solo se pagan a 90 días factura, sino que además hay un juego que tienen esas grandes empresas que todos, bueno, los que trabajáis con grandes empresas o con la administración sabéis cómo funciona. Y es que ese periodo de 60 días, 90, 180 días, comienza cuando yo acepto tu factura. Sí, sí, cuando yo acepto tu factura, ahí empezamos a contar esos 90 días que tengamos acordados de pago. Con lo que, como decía este representante de los camioneros, estamos hablando de que, claro, la PyME, el pequeño autónomo, además de todo lo que tiene encima, tiene que financiar a las grandes empresas. Pero es que, rascando un poquito, las administraciones funcionan igual. Y sí, amigos, es que hay una metodología que tienen las administraciones públicas para calcular estos plazos. Se llama la PMP, plazo medio de pago. Y es ese plazo medio de pago el que se utiliza para precisamente decir eso. Oye, mira, las administraciones tienen que pagar en 30 días. Las empresas privadas en 60. ¿Cuál es el problema? Que no tienen en cuenta en esa fórmula todo el tiempo que pasa hasta que yo te acepto una factura. Y no hay condiciones claras, o si las hay, no les hacen absolutamente ningún caso, porque en el caso de las administraciones públicas hay condiciones claras. Estamos hablando de 30 días para aceptar esa factura. Con lo que, bueno, ya la administración pública, si cumple la ley, estaría pagando a 60 días cumpliendo la ley. Y, bueno, no se paga a 60 días ni de lejos. Estamos hablando de una media de 77 días sin tener en cuenta esa primera parte hasta que se acepta la factura. Y uno acepta la factura cuando la quiere aceptar. Y, claro, si para la aceptación tardamos seis meses, luego decimos, no, he pagado a 60 días. Bueno, no has pagado a 60 días. Te he tenido que financiar durante ocho meses. Bueno, pues esto que también lo hace la administración pública y que nadie hace absolutamente nada para solucionarlo, pues es uno de los grandes problemas que tenemos los autónomos y las pymes. Esa morosidad, esas formas de pago que nos obligan a ser nosotros los que tenemos que financiar a las grandes corporaciones y, bueno, pues como gran corporación, también a la administración pública. Esta es una de las cosas que hay que solucionar. No paliar. No que nos den la opción de hacer una figura financiera para que nos paguen antes a cambio de unos intereses. No, no. Eso lo que está es, bueno, trabajando con el efecto. Pero lo que tenemos que solucionar es el problema. No pueden los autónomos y las pymes estar financiando a las grandes empresas y, mucho menos, al Estado. Y sí, amigos, no nos va a quedar otra que hacer como los autónomos del transporte. Parar para que se den cuenta lo importante que somos para nuestra economía. Yo te voy a pedir algo que es que te suscribas. Suscríbete. Yo ya me he ido, ya he parado. Pero tú suscríbete a este canal a ver si conseguimos ser muchos y hacer que las cosas cambien. Gracias. Así que, desde aquí, si finalmente se van a poner esas leyes, que lo que hagan es poner multas a todo aquel que exceda esos periodos de pago, porque hasta ahora la obligación está, pero no la cumplen ni las administraciones públicas, pues lo primero y más importante será que se calcule bien cuál es ese periodo medio de pago, que actualmente se está calculando mal, porque no se tiene en cuenta todo ese periodo anterior hasta que la administración pública o hasta que esa gran empresa acepta esa factura, la procesa y la contabiliza. Y ya os digo, ahí ahora mismo las grandes corporaciones pueden tardar lo que quieran, lo que quieran. Y al final nos van a pagar cuando quieran. Y eso para los autónomos y las pymes es uno de los grandes problemas que tienen en su día a día y algo de verdad que nos resta muchísima competitividad con empresas de otros países que tienen esto resuelto, que tienen las formas de pago muy claras y que se respetan esas formas de pago. Y no por ser grandes corporaciones, pues podemos obligar al autónomo o a la pyme a tragar con lo que sea. Fijaos, ahora mismo los autónomos, los autónomos camioneros, como han demostrado que uniéndose todos son capaces de poner en jaque mate no solo al gobierno, sino también a las grandes corporaciones. Así que ya sabéis, amigos, la morosidad, otro gran problema que tenemos en el tejido empresarial español es la morosidad de las administraciones públicas, que es una vergüenza. Es decir, a la vez que a mí como autónomo me aplazan el pago durante meses y meses pero me piden que pague el día que hay que pagar los impuestos y si no pago me ponen unas penalizaciones y unos intereses tremendos por no haber pagado. Pero tú, administración pública, no me pagas hasta dentro de seis meses por un trabajo que ya he realizado. Y las grandes corporaciones exactamente igual. Si al final yo tengo que estar dejando parte de mi beneficio para financiar a esas grandes corporaciones pues tengo un problema de competitividad y tenemos un problema con los precios y bueno, pues con absolutamente todo. Así que amigos, os voy a pedir desde aquí que tengamos lo que están haciendo los camioneros muy en cuenta. Al final, si se van uniendo los sectores, podemos hacer que la voz se oiga, podemos conseguir que todas esas estructuras que se han ido creando para poder contener estas cosas pues las podamos ir haciendo desaparecer y que finalmente se entienda y se vea cuál es el problema. Y en este caso, el problema, en el caso de los autónomos camioneros, es fácil de resolver. Por un lado, quita los impuestos al diésel, quita los impuestos a la luz y verás cómo se soluciona el problema. Por otro lado, cumple la ley que te has puesto. Paga en plazo y además haz cumplir esa ley para todas esas grandes corporaciones que se financian a costa del autónomo y de la PyME. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Sigamos muy pendientes de lo que están haciendo el colectivo de los autónomos del transporte porque creo que puede ser la manera en la que cada uno de los sectores empecemos a hacer cambiar las cosas en nuestra casa, en nuestros sectores, en nuestros negocios, en nuestros modelos. Y como os decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo que quieres es suscribirte a este canal, por aquí te dejo. Esta es la suscripción. Recibirás vídeos. Tú eliges el que quieras ver, el que no. Dale a la campanita. Importante. Y si lo que quieres ahora mismo es seguir informándote de todo esto que pasa en el mundo del emprendimiento, de los autónomos, de las PyMEs, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.